Y la histeria Lo que pasa es que este año y hace quince días Me fue transferido, yo soy la María Pero a mi me llama María de los Guardias Yo soy la María, María No tocan razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones Yo crecí en el comando Mi mamá cuidaba al Capitán Guandique Porque Tata fue muy grande Y ella no me tuvo en el propio tabique No es cosa que me las pique El ser de la guarda, la reina y señora Pero mi primera rasca, la chompechiqui No la cante en hora, yo soy la María Pero a mi me llama María de los Guardias Yo soy la María, María No tocan razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones No ajustaba los quince años Cuando me mataron mi primer marido Fue durante un tiroteo Frente a un hombre arrecho llamado Sandino Sus amigos lo encontraron Del viaje muy tieso sobre el parrandón Yo le dije al pobrecito Todo pangoneado como un colador Yo soy la María Para mi gracia Pero a mi me llama María de los Guardias Yo soy la María, María Tanto con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Sigo batallones Tanto me quise un tal amigo Que en mi propia casa me puso un estanco Para chequearme de fija Por aquellos días Por aquellos días que él salía franco Y yo no tengo presente Y nunca me decía Mi nombre de pila Como él era medio pueta Siempre me decía María en la bandida Yo soy la María María, María María es mi gracia Pero a mi me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María Viviendo con razones, razones Llevo por mi cuenta y a cuenta Cinco batallones Y el peinico Capitura Baby Qué grande El peinico Tenés Unes Tens Una Tens